cómo registrar chip de tigo en bolivia bien en este vídeo vamos a registrar el chip de tigo muy fácil y muy sencillo por ejemplo cuando tengan este chip bueno en mi caso chip de viva porque el chip ya está puesto en el celular lo pone en esto el chiquitín bueno este es de viva pero de tigo le ponen acá y una vez puesto pues simplemente dan realizado se fijan de que no digan llamadas de emergencia dice tigo no es cierto o sea que ya está puesto ahora vamos al teléfono marcamos 108 numeral llamamos y entonces tenemos estas opciones damos la opción 1 registrar línea tenemos cuatro opciones carnet de identidad pasaporte nacional carnet de extranjero pasaporte extranjero frecuentemente es el 1 carnet de identidad los que viven en bolivia ingreses su número de documento el numerito de carnet de identidad sea 40 no voy a escribir todo porque si no me lo borra el vídeo ya una vez escrito dan enviar ok el documento ya se encuentra registrado confirme su fecha de nacimiento bueno en mi caso mi chip o mi número de carnet ya he registrado muchas veces y entonces solamente no me piden ni mi nombre ni mi apellido pero si a ustedes les pide su nombre y apellido pues pone lo que es y aquí tienen que poner su fecha de nacimiento ponen en mi caso es 17 tal como está con punto 0 3 y así con punto que 2003 y luego le dan a enviar el documento ya se encuentra tanto deseo registrar la línea tanto todos dimos si envían no me necesitan en curso su servicio será habilitado lo antes posible damos a aceptar y eso es todo para saber que está registrado marcamos 105 numeral llamamos y luego ya pues ya ya tenemos ahí tenemos en internet tenemos saldo total de en fin eso es todo y nos vemos a la próxima